Yo soy Sergio Ocampo Tobón, director de la Fundación Ecológica Gabriel Angor Restrepo, tecnólogo en guianza turística, especializado en guianza de observadores de aves. Logré salir en la primera promoción de tecnólogos de guianza turística del SENA en Colombia. Me ha servido como trabajo, porque yo soy un capacitador de guías en varias partes del país y esa formación turística complementa perfectamente con los conocimientos en avifauna y en observación de aves. La idea es que el guía local se tiene que soltar con los pajarólogos y hacer la lista de un ave, si no, nunca vas a hacer la lista. La observación de aves es un hobby con el mayor crecimiento en el mundo, con más de 100 millones de seguidores que quieren disfrutar de las 10.500 especies de aves que tiene el mundo y en Colombia tenemos registradas 1.910 especies de aves, de las cuales 950 se encuentran en el departamento de Caldas y 600 aproximadamente en el municipio de Manizales. La pasada por el SENA es un bagaje bastante representativo que viene complementado con los conocimientos de la observación de aves. Ojalá todo el mundo pudiera compartir la experiencia que el SENA nos brinda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!